58 chicos estamos exhaustados reforzando pero miren este dato es bien importante para todos aquellos que creen que hay la foto la selfie se acercaron a la torre eiffel mentira no están ni siquiera cerca ve firma cómo está todo bardeado es todo bardeado y ahí están las entradas y las salidas y tienes que pagar a fuerzas mínimo 17 euros si quieres siquiera acercarte a la torre efe ya esto incluye obviamente el subir pero si no vas con ese si no pagas los 17 euros olvídate no te puedes ni siquiera caminar abajo de la torre fiel ni tocar sus tubos ni nada como antaño vea ve este 18 fílmale para allá para que vean cómo está toda la valla cercana refiere que todavía le quita sí chicos pues está toda esta valla de camas la valla de enfrente hay una valla de cristal enorme que va hasta allá y acá está la entrada de la torre efe pero está cerca de igual y tiene una un tipo de valla entrado no sé qué tiene aquí un lado igual como la de acá que salida sí y aquí en medio aquí arriba aquí enfrente de nosotros está la torre fiel nada más que la tapa a los árboles y pero si es la valla la tapa la valla y no podemos entrar ni a tocar la torre fiel no si no no pues o entras a con un propósito a subir mínimo de 17 dólares o entras a subirte o no no entras pero sí chicos pues esta es la torre fiel en 2022 después de pues estamos en julio julio del 2022 adiós